El alcalde Nadinto Raloa Mejía dijo que las recientes declaraciones que hiciera Rubén Figueroa de que no influyó para que Manuel Añorbe fuera elegido candidato a gobernador y en base a eso la contestación del propio alcalde de Acapulco no ayuda en nada al partido aparte de que la propia dirigencia estatal que encabeza Frenley Baceveda también le entró a la guerra de declaraciones y esto se debe dejar de lado porque ya los tiempos pasaron y solo queda trabajar a favor del que será el próximo candidato a presidente de la república señalando a Enrique Peña Nieto como el favorito para que los representen en las elecciones federales del próximo año destacando que el mexiquense es su candidato Mira Guillermo, yo ante un proceso electoral que está próximo de iniciar o que prácticamente pues ya estamos en vísperas que es de 2012 los priistas lo que debemos de hacer es ponernos a trabajar, de quien eligió o quien no eligió al candidato, de quien lo puso, quien no lo puso, las cosas ya están dadas Guillermo, ya están dadas, yo lo que desde aquí digo que mi respeto para Don Rubén Figueroa, igual manera para Manuel Añorbe como candidato a la gobernatura, como presidente municipal, como un activo político muy importante del estado de Guerrero, así como don Rubén y que en este caso bueno pues nuestro amigo el presidente del PRI aquí lo que debe de hacer es calmar esas situaciones y no echarle más leña al fuego, que si las cosas se calmaran y que pues bueno a partir de hoy nos pusiéramos ya de una vez a ver cuáles van a ser nuestras responsabilidades para poder ayudarles, para poder ayudarles a quien vaya a ser el candidato en el 2012. Yo en mi cohesión muy personal, si, yo espero, yo espero y deseo que el candidato sea Enrique Peña Nieto, si, porque es un sentir generalizado y en la cual todos nos debemos de poner de acuerdo para trabajar en beneficio y en pro de esa candidatura. Muchos están pensando que quizás la influencia, la popularidad, el arraigo, el arrastre que trae Peña Nieto les va a ayudar. No, aquí es necesario ayudarle al candidato y estas situaciones de declaraciones, de cuestiones que dicen una y otra cosa, pues esto no ayuda, debilita, debilita a un partido, a un partido que se requiere estar más unido que nunca, estar en movimiento y estar haciendo trabajo partidista en beneficio de las elecciones. Son muchos las elecciones que van a llevar a cabo presidente municipal, diputado local, diputado federal, senadores, presidentes de la república. Entonces pues yo creo que aquí en vez de estar diciendo, porque a fin de cuentas las cosas, como dice el dicho, palo dado, ni Dios lo quita. Ya, quieras o no, yo creo que quien fue nuestro candidato en ese momento estaba siendo el mejor posicionado de nuestro partido para ocupar esa distinción de ser candidato de nuestro partido revolucionario institucional. Así que yo desde aquí, yo lo que hago desde mi modestia participación, desde mi modesta opinión, que se dejen de andar en dimes y diretes y que nos pongamos a trabajar en nuestra responsabilidad que tenemos y que abonemos a la unidad del partido. Torral Mejía indicó que ahora los priistas deben ocuparse en organizarse porque las elecciones serán muy competidas, pero también se puede dar un efecto favorable para los demás candidatos en la figura de Enrique Peña Nieto, concluyó.